Creo que estamos en un proceso nuevo, una idea nueva de juego. Están cada día entendiendo más y esperamos ya con los partidos ir corrigiendo y llegar al punto que queremos. Esa es la idea nuestra, todavía nos faltan muchos detalles, pero vamos en ese camino. Vamos en un proceso nuevo, una idea nueva y hay que trabajar. Siempre cuesta esto, los nuevos procesos, jugadores nuevos, técnicos nuevos, sin duda. Pero como tú lo dices, el objetivo es, se va a llegar al primer partido, un rival difícil, el último campeón. Es una que es importante, ¿no? Sí, me parece que me trajo trabajos diferentes, nuevos para algunos. Y nos toca ya al equipo campeón, nos toca un duelo difícil. Pero bueno, creo que estamos trabajando muy duro para afrontar el partido. Espero que sea muy positivo, ¿no? Más que el mismo resultado, sino que se vea ya el trabajo que estamos realizando en primera temporada.